Nosotros hoy estamos marchando para expresar nuestra necesidad por ese nuevo edificio. Tenemos diferentes situaciones desde el primer año hasta el último año, que es el sexto año. No tenemos espacio para aulas, tenemos que dividir grupos, para dar clases, para hacer exámenes. Es muy incómodo. Tenemos un laboratorio de restaurativa donde hay una capacidad para 90 personas, pero a veces pasa que se sobrepasa ese número y dentro de ese mismo espacio son condiciones inaptas para recibir clases y trabajamos con muchos materiales, tales como lámparas de alcohol y otros instrumentos que causan unas condiciones insoportables para estar trabajando 5 o 6 horas diarias en ese espacio. También en el área clínica nosotros tenemos un problema con el edificio actual en sí, porque por lo mismo de la antigüedad las condiciones no son aptas y ya no da abasto por la necesidad que tenemos.